He trabajado en cocinas toda mi vida. Nada más acabar el instituto, trabajé de moza en un pequeño restaurante italiano. Me abrí camino en la escuela de cocina, haciendo prácticas como jefe de cocina junior en un hotel de Minneapolis. Con el tiempo, he trabajado en casi todos los puestos que hay en una cocina. Expedidora, segunda chef, demonios. Tuve un breve periodo como chef ejecutivo en un hotel del centro de Milwaukee. En 2014 conseguí un trabajo en un lugar llamado Charcutaria Nobri. Era un restaurante portugués de alta gama conocido por sus increíbles carnes curadas. Creo que salieron en uno de esos programas de viajes. Ya sabes, el del tipo alto. Nunca recuerdo el nombre. Al cabo de un mes, me asignaron a la carnicería. Trabajé casi exclusivamente con una de las piezas más famosas del restaurante, el presunto jibajancos. Servíamos este plato increíble con un crostini jiquello da ceja y una compota de higos. Probablemente uno de los mejores platos con los que he trabajado. Con el tiempo, me volví lo suficientemente buena como para trabajar en la estación mientras dormía. Dado, el chef ejecutivo se dio cuenta. En un par de meses, me ascendieron a segunda de cocina. Como segunda al mando, organizaba los demás puestos y me aseguraba de que se transmitiera toda la información pertinente. Pero siempre volví al puesto de la carne. Allí era feliz. Hay algo increíble en hacer algo que se te da bien y ver que esa labor pone una sonrisa en la cara de alguien. Dirigir una cocina es un auténtico dolor de cabeza, la mayor parte del tiempo. Pero Charcutería Nobri era un hogar lejos del hogar. Planeábamos una noche especialmente ajetreada. Dado corría de un lado para otro como un loco, gritando. Una de nuestras entregas llevaba dos días atascada en la aduana y nuestras reservas se estaban agotando. Si a eso añadimos que se esperaba la llegada de un grupo de clientes de alto nivel, teníamos la receta para el desastre. Estaba haciendo inventario con la pastelera cuando Dado entró y me agarró del brazo. Le dirigió a la pastelera una mirada que ella conocía demasiado bien. Enseguida salió de la habitación. ¿Estás bien? ¿Estás bien para trabajar? ¿Qué necesitas? Han llamado. Quieren pedir algo fuera del menú. Un pedido especial. De acuerdo. ¿Es una sustitución o...? No, no, tranquila. Otro plato. Quieren sentirse importantes. ¿Lo tienes? Dado no estoy segura. ¿Lo tienes? Apretó un trozo de papel contra mi pecho y esperó. Suspiré y lo acepté. Me dio uno de sus característicos abrazos. Me besó en la frente y me acarició la mejilla. Te quiero. Haz un gran trabajo. La mayoría de sus pedidos eran del menú. Pero hubo uno en particular que me llamó la atención. Ameillo a Zabulao Pato. Un estilo de almeja portuguesa cocinada con cilantro, vino blanco y empapada en ajo. Es un gusto adquirido, pero para un paladar particular puede ser divino. Teníamos cuatro pedidos y poco tiempo para hacerlo. Dado contaba conmigo, así que me puse manos a la obra. Estaré listo para cuando llegaran. Me llevó un viaje al mercado de pescado y una llamada a un amigo sumiller. Pero lo conseguí. Esa misma noche, cuando llegaron los invitados, lo tenía todo preparado. La pescadería me ayudó a prepararlo todo y yo misma me encargué de la presentación. Antes de enviarlo, Dado se detuvo para hacer un control de calidad. De un sorbo con su cuchara de degustación, frunció el ceño y asintió. Está perfecto. Bien, te quiero. Que Dado dijera poco o nada siempre era lo mejor. Cuando tenía mucho que decir era cuando tenías problemas. Cuando nuestros prestigiosos invitados terminaron de comer, vi que uno de nuestros camareros volvía para hablar con Dado. Podía oírle desde la otra punta de la cocina, justo al lado de todas las ollas y sartenes. No, no, a mí no me importa. Me señaló desde el otro lado de la sala. La camarera se acercó con una gran sonrisa en la cara. ¿Quieren ver al chef? Y sí, dan buenas propinas. Me lavé las manos y salí de la cocina siguiendo a la camarera hasta la mesa reservada. Había cuatro comensales en total, todos con el mismo pedido. Había dos hombres de unos 50 años, vestidos con ropa informal de negocios. Entre ellos había una mujer de unos 60 años. No parecía tener ningún reparo en lucir sus enormes joyas o su peinado de intrincados detalles. Por último, había una mujer muy mayor. Podría tener más de 90 años. Tenía el pelo blanco y ondulado, cuidadosamente peinado y cepillado. Tenía unos ojos verdes brillantes que casi resplandecían. En cuanto me acerqué, clavó sus ojos en los míos. Sentí como si un león me mirara fijamente, considerándome como comida. Luego sonrió. Tenía las encías completamente negras, como si hubiera estado masticando alquitrán. Sus dientes eran blancos e impecables. Algo que nunca había visto en una mujer de su edad. El grupo se dio la vuelta hacia mí con un aplauso de agradecimiento. La mujer enjollada me ofreció la mano y le correspondí. Muchas gracias por su esfuerzo. Es raro que te traten con tanta reverencia. Los dos hombres asintieron con la cabeza. Mamá sabe de cocina, dijo uno de ellos. Si dice que es buena, es buena, añadió el otro. Finalmente, los ojos se posaron en la matriarca de la mesa. Con un dedo me hizo señas para que me acercara. Cuando lo hice, se levantó con dificultad de la silla. Los demás estaban a punto de intervenir, pero ella levantó una mano. Se detuvieron inmediatamente. Me tendió la mano y se la tomé con suavidad. Me sonrió con aquellas encías negras como la muerte. Volveremos. Una voz que llevaba décadas fumando. Y aunque era una promesa, se sentía más como una… amenaza. Volvieron una vez cada tres semanas durante los meses siguientes. Cada vez, sus peticiones se volvían más peculiares. Cocido a la portuguesa, ajos y cavidela, bacalao en sazón, orejas de cerdo fritas, tripa de vaca… Diablos, una vez nos pidieron cabrito asado. Tardé siglos en conseguir la textura adecuada del zahabulio. Dado tenía otras cosas de las que ocuparse, me pidió que los hiciera oficialmente mi mesa. No pude negarme. Cada vez que venían, me dejaban de propina al menos el sueldo de un día. Hablaban maravilla de los platos y la velada terminaba siempre de la misma manera. Un fuerte apretón de manos de las mujeres de la mesa y un gracias. No puedo decir que me aceite de la vieja que me ponía los pelos de punta. Se estaba acercando al final del otoño. Hacía tiempo que las hojas habían cambiado de color y faltaban pocas semanas para que los árboles las dejaran caer por completo. En el aire flotaba ese olor almizclado a tierra húmeda y la gente había sacado su ropa de invierno. Dado había empezado a ponerse su sombrero italiano hecho a mano. Señal oficial de que el invierno estaba a la vuelta de la esquina. Llevaba días preparándome para hacer bien el siguiente plato. Nunca había trabajado con la amprea y no puedo decir que fuera muy agradable. Es como el vástago de una anguila y un triturador de basura envuelto en un tubo de goma. Pero aún así hice lo que había que hacer. ¿Querían ajos y la amprea? Lo tenían. Salsa, arroz y un fantástico vino tinto. Esa noche estuve fuera ayudando a Dado a traer algunas cajas para el congelador. Cuando terminamos nos quedamos en el muelle de carga para fumar un cigarro. Dado solía ofrecerme un cigarrito en las noches tranquilas y ésta parecía ser una de ellas. ¿Sabes quiénes son? Preguntó señalando con la cabeza al restaurante. Ni idea, pero con tanto dinero no necesitan decir sus nombres. Machado, gran familia, dirigen minas de cobre. Terminó su cigarro y lo apagó de un pisotón. No me decepciones, nunca lo haría. Lo sé. Te quiero. Estaba un poco nerviosa por enviarme a Ross, pero creía que lo había hecho estupendo. Es difícil saber si has hecho algo bien cuando no has trabajado ese ingrediente antes, pero confía en mi equipo y en mi paladar y Dado me dio el visto bueno. Agaché la cabeza y trabajé el presunto mientras tanto, esperándolo mejor. Poco después, como un reloj, la camarera vino a buscarme. Te toca. Están impacientes. Esa vez, al acercarme, todos se levantaron de sus sillas. Me sobresalté un poco, lo que pareció divertirles. Cuando la anciana se unió a ellos, recibí un breve aplauso. ¡Nuestra salvadora! Sonrió la mujer de unos 60 años. ¡Magnífico! Añade uno de los hombres. Y por último, la anciana del fondo me tomó de las manos. Me sonrió con sus encías negras como la muerte y dijo, Únase a nosotros, por favor. Volví a mirar a Dado, y él lo aprobó. Me vendría bien un descanso. La familia se presentó oficialmente como los Machado. Los dos hombres eran Cristó y César, hijos de una mujer de unos 60 años, Érica. Ella, a su vez, era hija de la matriarca, Octavia. Me sirvieron un vaso de vino y me felicitaron por otro plato bien servido. Insistí en que no podía llevarme todo el mérito, pero no me escucharon. Mamá ha trabajado en muchas cocinas. Reconoce un buen trabajo cuando lo ve. Una profesional es una profesional, y tú eres una de ellas, enfatizó Cristo. Tú eres una artista. Octavia, por su parte, se me quedó mirando. Sentía como si aquellos ojos verdes fueran a atravesarme. Miró a Érica, que asintió en señal de comprensión. Octavia carraspeó y la mesa se quedó en silencio. Me estoy haciendo vieja. Lleva tiempo salir así. ¿Puedes cocinar para mí? Por algo parecido al instinto, dije que no. Ni siquiera lo consideré. Los Machado eran perfectamente agradables, pero había algo en ellos que no me gustaba. Eran excesivamente agradables. Luego me explicaron. Sería a tiempo parcial. Una vez al mes. Ellos me darían la receta y los ingredientes, y yo tendría rienda suelta en su inmensa cocina para prepararlo. Una noche al mes, y me pagarían el equivalente a una semana entera. Libre de impuestos, por supuesto. Octavia no aceptaba un no por respuesta. Érica y sus hijos insistieron en lo mucho que les gustaba mi trabajo y en que querían presentarme al resto de su familia. Juraron que no me faltaría nada y que, si se lo pedía, me abrirían las puertas de todos los restaurantes del mundo. Ni siquiera me había dado cuenta de que Dado se acercaba a la mesa. Al principio pensé que se molestaría por haberme tomado un vaso de vino. Pero no, me dio una palmadita en la espalda. Para los estimados invitados, ella tiene mi bendición. Sé que era un gran trabajo. Con eso no pude decir que no. Dado fue invitado a la mesa y se quedó para hablar un poco en portugués con Octavia. Yo sabía algunas palabras, pero estaba lejos de dominarlas. Me limité a observar. Como conocí a Dado desde hacía años, sabía cuando algo le afectaba. Y hubo algo que dijo la anciana que le puso visiblemente nervioso. Y créanme, Dado no es de los que se ponen nerviosos por nada. Esa misma noche, mientras cerrábamos, le pregunté al respecto. Al principio parecía reacio a contestar. Se puso el sombrero, se ajustó el abrigo y dio una calada a su cigarrillo. Está todo bien. Pero esa mujer, ella es el diablo. Desde entonces, pasaba todos los últimos domingos de mes con los Machado. Preparaba todo tipo de platos tradicionales portugueses junto a su personal. Y sí, tenían personal doméstico. Los Machado tenían una casa enorme en las afueras de la ciudad. Tenía una puerta adecuada y todo. Siempre me sentí como si fuera una espía conduciendo hasta allí. Teniendo que registrarme en la caseta del guarda. La casa en sí no era tan grande en relación con el patio que la rodeaba. Tenía dos pisos y una enorme bodega. Fue lo primero que Erika me mostró en la visita a la casa. Parecía una mansión reformada de principios de siglo. Y se notaba que había vivido tiempos mejores. Pero que me aspen si no era impresionante. Las paredes estaban llenas de fotos familiares y de logros. La firma de un contrato con el grupo de inversión Hatchet. Conocer al presidente. Asistir a la escena de los premios Nobel. Siempre había caras cambiantes en el centro de la foto. Pero siempre se podía ver a Octavia al fondo. No importaba si era César o Cristó el que estaba delante de la cámara. Se sabía quién movía realmente los hilos. El otoño se convirtió en invierno. Con la primera nevada recibí una llamada de Erika. Tenemos una escena de negocios la semana que viene. Necesitamos algo muy especial. Muy bien. ¿Qué necesitas? Dije apresurándome a tomar papel y bolígrafo. Tenemos una carne muy rara y preciosa en camino. No sé el nombre. ¿Algo portugués? ¿Puedes leer la caja? Sería de gran ayuda. Mamá la quiere simple. Hornearlo, añadir una salsa. Puedes venir e inspeccionarla. ¿La tienes? ¿Puedes enviarme una foto? Así lo hizo. No tenía ni idea de lo que estaba viendo. Parecía la pata de un caballo, pero un poco más pequeña. Era completamente negra y sin piel. Y había manchas azules en el congelador donde la habían metido. En el lugar donde cabría esperar una pezuña, tenía muchas hebras en forma de espagueti. Eso no era pescado. Y no era ningún animal que yo hubiera cocinado. Pensé que había algo mal en la foto. Como un problema de iluminación. Así que le pedí a Erika que me enviara otra. Y lo hizo. Y de nuevo era lo mismo, pero en otro ángulo. ¿Qué carajo era? Los machado estaban muy ocupados. Y no pude pasarme a ver la carne con mis propios ojos. En lugar de eso, tuve que esperar al día de la comida. No tenía ni idea de qué llevar. Y tras varios mensajes de Erika, me resigné a aceptar que iba a ciegas. Conduciendo hasta allí, me di cuenta de que había una docena de coches en la entrada. Algunas personas estaban fuera, fumando. Otras descansaban en el senador cercano. Todos vestían combinaciones de negro y gris. Hombres y mujeres de todas las edades. Todos bien vestidos. En cuanto salí del auto, César estaba allí para recibirme. Me estrechó la mano y me condujo al interior, hablando mientras avanzábamos. La carne es solo para invitados. No se puede probar. Entonces, ¿cómo puedo? Sin preguntas. Ninguna cata. Ninguna. ¿Entendido? Asentí mientras pasábamos junto a dos hombres que salían a fumar. César podía ser prepotente, pero esta vez era totalmente exigente. Estaba claro que era una gran noche para él. Cuando llegamos a la cocina, me dio un par de guantes. No me los puse inmediatamente, pero me miró fríamente hasta que lo hice. Esos se quedan. Hasta que termines. Por supuesto. Entonces, ¿qué reglas debo cumplir? La primera es no probar. Y la segunda, los guantes se quedan puestos. Entendido. Rodeamos la cocina y pasamos por delante de la despensa. Había un pequeño congelador del cual César tenía las llaves. Abrió la puerta, entró y me hizo señas con la mano. Si eso es caro, no deberías congelarlo. Podría verse... No se congela. No lo hace. La caja era más grande de lo que había previsto. Estaba hecha de esta carcasa verde de plástico reforzado con aluminio, con una especie de interior de nevera. La etiqueta decía claramente carne azul gruta. Creo que puede traducirse por algo así como carne de cueva azul. De cerca parecía aún más alienígena y desprendía un calor que hacía que salieran penachos de vapor de la caja. Estaba claro que se trataba de algún tipo de extremidad, pero no podía entenderlo. ¿Las hebras eran del pie o de la cadera? Cada porción debe ser del tamaño de un puño. Al horno. No más de 40 minutos. Utiliza lo que creas conveniente de guarnición y acompañamiento. ¿Pero cómo se supone que voy a trabajar con él si no puedo probarlo? ¡Mira! César me puso una mano en el hombro y apretó. Me hablaba mientras me señalaba, sin dejar de mirarme a los ojos. Eso no es asunto tuyo. Tú lo horneas, lo sirves. Haz lo mejor que puedas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Y sin probar? Mientras me dejaba a solas con la caja, me asaltó un pensamiento. Saqué mi teléfono y comparé las imágenes que Erika me había enviado. No era que la caja fuera más grande, pero la carne sí. ¿Había crecido? Trabajando con el personal de la casa, me di cuenta de que estaban ansiosos. Había cerca de 25 invitados en total. Algunos portugueses, otros americanos y todos ridículamente ricos. Los neumáticos de sus autos probablemente costaban más que mi apartamento. Pero hice lo que me dijeron. Me dejé los guantes puestos y pedí al personal que me ayudara a sacar la carne de la caja. La extendimos y empecé a cortarla. Me sorprendió lo blanda que estaba. Literalmente, no tenía hueso. Había algo parecido a gruesas líneas de cartílago, pero en la parte exterior de la carne. Pude arrancarlo como una gruesa cuerda, con algo de esfuerzo, dejando algo parecido a filetes. La carne era azul hasta el final. Goteaba manchas como de tinta en el suelo que no parecían que fueran a desaparecer. Preparamos la carne en porciones del tamaño de un puño, junto con ensalada de aceitunas y atún, y arroz frito con maíz. Siguiendo las instrucciones, la horneamos durante 40 minutos y la adornamos con cilantro, orégano y copos de ajo seco. Lo emplatamos con guisantes frescos como guarnición y un aceite de oliva virgen especial de la casa. Me cuesta describir el olor. En crudo, tenía un extraño matiz a amoníaco, pero una vez cocinado, casi no desprendía aroma. Pero incluso sin olor, había algo en el calor que desprendía que me chamuscaba la nariz, casi estornudo sobre una de las raciones. Al salir a fumar, vi algo extraño en el patio trasero. Una docena de hombres y mujeres, todos de unos 50 años, corrían y jugaban por el patio cubierto de nieve como niños emocionados. Algunos cantaban, otros lanzaban bolas de nieve. Había dos mujeres adultas jugando a las traes, gritando mientras corrían por el patio. Apenas me había fijado en el hombre que estaba a mi izquierda. Hola, ¿eres el chef? Un hombre de unos 60 años, vestido de etiqueta, pelo canoso, peinado y aceitado. Le saludé con la cabeza y sin dudarlo, me abrazó. Gracias, muchas gracias. Era la hora. A medida que desaparecían los aperitivos, se llenaban las copas de vino y los platos de carne azul gruta se abrían paso entre vítores y aplausos, pero nadie se atrevía a tocar sus platos. Recuerdo que me quedé de pie junto a la puerta. Octavia se levantó de su silla mientras la sala estallaba. Hoy, dimito de mi cargo. El sonido fue ensordecedor. Gritos y vítores por toda la sala. Hombres y mujeres adultos gritaban como niños. Vi a un hombre de unos 70 años al final de una de las mesas, llorando a lágrima viva. Cenamos juntos. Disfrutamos del fruto de lo que está por venir. Ahogamos este ciclo en alegría. Juntos. Octavia levantó su copa y los demás hicieron lo mismo. Esperaron sus últimas palabras con la respiración contenida. ¡Eo! Dijo. Y en toda la sala, la misma palabra rebotó en las paredes. Fue cantada, gritada, llorada y alabada. Una palabra para todas las edades y credos. Cantada con un vigor antinatural. Pude ver cómo se les abrían los ojos mientras agarraban sus utensilios. Los tenedores y los cuchillos cortaban ferozmente la extraña carne. Y las manchas azules se derramaban por los platos. Todos al son de un único canto unificador. Tuve que salir. Se estaban poniendo incómodamente nerviosos. Algunos ni siquiera se molestaban en agarrar el cuchillo y el tenedor. Se limitaban a meterse la carne entera en la boca. Algunos se tomaban su tiempo saboreándola junto con el arroz frito con maíz. Había una mujer que cortaba la carne en finos trozos. Envolvía con esmero cada guisante de la guarnición y la saboreaba como si fuera su última comida en esta tierra. Uno de los empleados de la casa me apartó con un susurro. No mires. Se pondrá peor. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Quédate callada. Agarra tu dinero y vete. No hagas que les gustes. El resto de la noche se convirtió en algo totalmente distinto. Los invitados se retiraron a uno de los salones. Al principio fue como cualquier otra fiesta. Copas y música. Luego la cosa fue a más. Vi a un hombre de unos 30 años besándose apasionadamente con una mujer de unos 70. Había todo un círculo de mujeres que se turnaban para gritarse y empujarse. Un hombre se sentó junto a la ventana y recitó un libro entero de memoria. Luego bajaron las luces y la cosa empeoró. Algunos se desnudaban allí mismo. Gritos de pasión, rabia, miedo o simplemente... ¿Por qué sí? En medio de la sala, un grupo de hombres mayores formaban un círculo y se tornaban para darse golpes. Un hombre recibió un golpe en la sien y cayó como un ladrillo. Estaba como loco, como si hubiera sufrido una hemorragia cerebral. Los demás se reían y le daban patadas. Incluso en la penumbra, pude ver cómo se desengraba sobre la costosa moqueta. Pero lo más jodido es que él también se estaba riendo. Me retiré a la cocina, donde el personal de la casa estaba terminando de fregar los platos. Me quedé sin palabras. Señalé el pasillo que conducía al salón, pero se limitaron a encogerse de hombros. Deberíamos llamar a alguien. Hay un hombre desangrándose en la alfombra. Adelante, llama a la policía, dijo uno de ellos. Alcé el teléfono, marqué al 911 y estaba a punto de pulsar el botón de llamada. Levanté la vista, pero no hubo reacciones. A nadie parecía importarle, y eso me hizo pensar. ¿Por qué no hacen nada? Simplemente porque no hay víctimas. Adelante, mira otra vez. Lo hice a regañadientes. Volví al salón, que se había deteriorado aún más. Había sangre en las alfombras y las paredes, y apenas podía ver dónde empezaba un cuerpo y terminaba otro. Sentía manos que tiraban de mí en la oscuridad, y oía chasquidos de dientes. Desde algún lugar detrás de mí, oía el inconfundible sonido del tenedor y el cuchillo, deslizándose uno contra otro. Esa palabra repetida como un mantra. Se gritaba, se susurraba, se gemía y se lloraba. Al unísono. Me sentía como una oveja en un foso de leones. Había amenazas a mi alrededor, y hacer demasiado ruido atraería su atención. Esto no era solo una fiesta, era algo malo. Empecé a darme cuenta del peligro que corría. Esa sensación se hundió en el fondo de mi estómago, como una piedra, dejando que mi pulso rebotara hacia adelante y hacia atrás por mi columna vertebral. Ni siquiera pensé en buscar una víctima, o un cadáver. Decidí que me iría. Al diablo con el dinero. Pero al llegar a la puerta, me topé con alguien que no había previsto. Octavia. Solo ella. Nadie más. Sin acompañante, sin hijas, ni nietos. Y por alguna razón, esto no me tranquilizó. Recordaba firmemente que Dado me había dicho, con palabras muy claras, que aquella mujer era un demonio. Y después de ver lo que había visto, me inclinaba a estar de acuerdo. Ven. Si te pagan, puedes irte. Luego pueden enviármelo. Ven. No te preocupes. No. Creo que... Se dio la vuelta hacia mí. Y detrás de esos ojos juveniles verdes, algo se movió. Como un ligero cambio en su cráneo, dejando caer la mitad de su cara media pulgada. Como una vela derritiéndose. Me enseñó sus encías ennegrecidas, mientras apretaba los dientes. Ahora. No era la voz de una anciana. Y no estaba preguntando. La seguí hasta un estudio privado. Una habitación íntima con suelos de madera y muebles amizclados. Décadas de archivos y carpetas. Todo perfectamente organizado en estanterías de roble. Octavia señaló un trozo de papel sobre una mesita pequeña, junto a un jarrón de girasoles azules secos. Tómalo. Lo hice. Y ese era mi sueldo de la noche, según lo acordado. Octavia agarró un plato pequeño de su escritorio. Eres diligente. Eres diligente. Una sirvienta entusiasta. Tradicional, pero flexible. Algo en sus huesos se movió con un crujido. Podría jurar que vi su brazo izquierdo crecer una pulgada más. Quiero que te quedes más tiempo. Por mi hija. Sería un honor. Pero estoy comprometida con mi trabajo. Esto no es una cuestión de trabajo. Es una cuestión de valía. Me pasó el plato, donde quedaba un solo bocado de carne azul grata. Creo que te gustará. A todo el mundo le gusta. Sonrió. No, estoy bien. Gracias. Un bocado no te hará daño. No, no. En serio. No quiero. Otro chasquido audible. Esta vez no había error. Definitivamente le pasaba algo. Su mandíbula se desencajó, como la de una serpiente, y uno de sus ojos se movió hacia atrás en el cráneo. Algo oscuro empezó a salirle por la nariz. Y pude ver cómo se le arrugaba la piel. Todo fue tan rápido que apenas tuve tiempo de retroceder. Seguía sosteniéndome el plato. Estaba a punto de correr cuando me di cuenta de que no estábamos solas. Al menos ocho de sus invitados estaban en la puerta, llorando a lágrima viva. No de tristeza, sino de una alegría inimaginable. No, no. Murmuró Octavia. Pude ver cada movimiento de su lengua mientras intentaba formar las palabras, pero no salían. Empujó el plato contra mí, pero impedí todo instinto de agarrarlo. En lugar de eso, cayó al suelo y se hizo añicos. De repente, se oyeron gritos. Sus invitados entraron corriendo en la habitación, empujándome a un lado. Algunos se tiraron al suelo, atiborrándose de las gotas de salsa que encontraban. Otros se dirigieron directamente a Octavia. La desgarraron. Le arrancaron la ropa, dejando al descubierto la carne encorvada. Su frágil figura quedó al descubierto, y ellos simplemente... la atacaron, desgarrando su pelo y su piel. Sin apenas esfuerzo, todo empezó a desprenderse. Los cánticos volvieron mientras todos descendían sobre ella como animales salvajes. Podía ver manchas azules, no rojas, mientras la desgarraban. No fue como descuartizar a un animal. Fue como una serpiente mudando de piel. Oí el chasquido de las articulaciones y el crujido de los huesos mientras ella crecía. De un mísero metro noventa, algo nació de su cuerpo. Algo de al menos nueve pies de altura, encorvándose incluso para caber en la habitación. Manchada de aceite y azul ennegrecido, lo que quedaba de Octavia no podía formar palabras, pero no las necesitaba. El hedor era tan fuerte que debía alucinar. Había destellos en los que me veía a mí misma como en mundos diferentes. Uno en el que no era más que un montón de exudado negro que apenas se parecía a un ser humano. Otro donde estaba cubierta de dientes. Y otro en el que ardía en un infierno sin fin, gritando por las terminaciones nerviosas expuestas. Y a través de todo ello, en cada existencia y en cada pesadilla viviente, ese cántico persistía. Me desperté. Una gota azul me había salpicado la mejilla. Me la limpié, intentando recuperar el aliento. Octavia, o lo que quedaba de ella, estaba distraída con el montón de invitados. Eché a correr. Llegué a la puerta cuando oí que algo tropezaba detrás de mí. Miré hacia atrás y vi a un enorme humanoide que salía torpemente del estudio, lanzando a los invitados como muñecos de papel mientras me perseguía. Apenas sí podía caminar, pero ya sabía que quería perseguir. ¿A quién quería atacar? Vi su cara sin rasgos, que parecía más un extraño crecimiento que una cabeza. Bajé las escaleras. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba gritando, pero los gritos se mezclaron con el resto. Por un momento, soné como uno de ellos, una invitada más. Ni siquiera intentó bajar las escaleras. Solo se lanzó hacia adelante. Cayó al azar, casi haciéndome caer al estrellarse contra la pared. Tuve que elegir la puerta principal o la cocina. elegí la cocina. Podía verlos alineados en las habitaciones. Huéspedes desnudos, manchados de huellas azules, moratones y sangre. Algunos con graves heridas que parecían cerrarse con pequeñas cebras azules cosidas desde dentro. En cuanto Octavia se reveló, se oyeron vítores y alabanzas. Corrí gritando por el pasillo al son de los aplausos. Nadie vino a ayudarme. Me abrí paso, lanzándome más allá de la isla de cocina. Allí había tres empleados de la casa que no parecían entender lo que estaba pasando. En cuanto Octavia entró por la puerta, todo cambió. Se dieron la vuelta para correr, para seguirme. Esto no formaba parte de su plan. Esto iba mucho más allá de su sueldo o de cualquier otra cosa. La decadencia era una cosa, ¿pero esto? No. No me detuve a mirar, pero oí huesos y articulaciones romperse. Oí un grito entrecortado cuando algo pesado fue lanzado por la habitación. Al llegar al patio trasero, seguí corriendo. Al mirar atrás por última vez, vi a Octavia rodeada por sus invitados. La sujetaban, la abrazaban, la besaban y la acariciaban, como un enjambre de gusanos amontonándose en una herida. Lo último que vi de ella, de aquella mansión, fue aquella monstruosidad de dos metros de altura erguida, enjambrada por insignificantes gusanos. No le importaban. Quería cazar. Llegué hasta el final de la finca y conseguí escalar la valla. Seguí adelante, llorando, hasta llegar a la autopista a eso de las tres de la madrugada. Estuve a punto de cruzarme con el tráfico, pero me recogió una furgoneta. Así que, sí, llamé a la policía. Resulta que la familia había avisado del velatorio de su difunta abuela. A todos los efectos, parece que el mundo ya había registrado el fallecimiento de Octavia Machado. Intenté eludir los detalles demenciales de aquella noche, centrándome en los empleados desaparecidos. Pero como estaban allí legalmente y no se les pagaba, no les entusiasmaba la idea de seguir investigando. Yo lo intenté. De verdad que lo hice. Pero después de que Cristó y César visitaran mi casa y me dijeran que me destrozarían, no tuve más remedio que callarme. Los perros incluso me recordaron que cobrara mi cheque. La familia se mudó a principios de este año, por lo que finalmente puedo compartir esto con el mundo. Yo también me he mudado desde entonces y no me encontrarán pronto. Solo quiero que sean conscientes de la clase de gente con la que están tratando. Hay otro nivel en su depravación y no sé cómo vivir con ello. No sé qué hacer con ello. No lo sé y no quiero saberlo. Si hay algo que pueda decir que haga que esto parezca normal, no quiero tener nada que ver con ello. Si quieres quedarte con algo de lo que te conté, lo que sea, espero que sea con esto. No comas la carne azul. y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad y hasta pronto. no con Gracias por ver el video.